Nuevamente con el gusto de siempre de saludarnos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla. Vamos con la información más importante en general en las últimas horas en el Estado de México. Mire, esta tarde se registró una volcadura para médicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Catepec, en coordinación con la tripulación del helicóptero Jaguar 2, trasladaron de emergencia a un soldado que viajaba en una tanqueta de la Secretaría de la Defensa Nacional que se volcó mientras circulaba sobre la autopista México-Pachuca, esto a la altura de la colonia Santa María Tulpetlac. El presidente municipal, Fernando Vilchis, indicó que tras el llamado de emergencia se activaron las ambulancias UM-2019 y UM-2020, además de la Unidad de Rescate Urbano 454 de Protección Civil, esto para brindar apoyo a los lesionados. Sin embargo, al arribar al sitio del accidente, los paramédicos activaron el protocolo para realizar un traslado aéreo de uno de los elementos debido a que sufrió traumatismo craneoencefálico moderado, así como una fractura expuesta de fémur en la pierna izquierda. Se detalló que en el lugar paramédicos municipales brindaron atención a dos elementos más de la sedena, mientras que era cerrada la circulación vehicular para facilitar el aterrizaje de la aeronave. Se dijo que luego de estabilizar al paciente, que fue identificado como Manuel Pérez Cruz, de 38 años de edad, fue abordado a la aeronave para llevarlo hacia el hospital militar ubicado en la base aérea de Santa Lucía. Fernando Vilchis agregó que en el lugar fueron atendidos dos militares más, mismos que también fueron llevados vía terrestre al hospital militar en el municipio de Tecámac, mientras que el conductor del vehículo 8002-145 del Ejército Mexicano lamentablemente falleció tras la volcadura. El alcalde reiteró que tras la puesta en operaciones de los helicópteros Jaguar 1 y 2, más de un centenar de pacientes cuyo estado de salud era grave, fueron trasladados vía aérea a hospitales de especialidades para su atención médica.